Una mujer misteriosa de la Tierra 31916 y miembro de S.H.I.E.L.D. de ese universo, Aracnofilia, posee habilidades similares a las de Spider-Man y otros superhumanos basados en arácnidos. Su cuerpo genera y segrega una especie de traje biológico que le da esa apariencia única y también una forma de red ilimitada parecida a una mucosa. Parece tener una fuerza, agilidad, resistencia y capacidad de salto sobrehumanas. Nal Ruggles es una adolescente psicópata con antecedentes de asesinato. Un día entró en el salón de su casa y mató a sus compañeros de clase con un rifle automático. Más tarde obtuvo extraños poderes que hicieron que su cuerpo se pusiera rojo con líneas negras por todas partes, como telarañas, y un extraño material de telaraña salió de su cuerpo. Se la ve por primera vez ayudando a una niña que iba a ser violada por tres hombres, salió de la nada para atacarlos y resultó en dos heridos y un muerto.